como siempre usted sabe que en este canal las tecnocotéficos y siempre pasan pero ahora te voy a traer a alguien que viene de un barrio muy importante en mi vida los mina siri y por un nombre que quizás usted no lo conocen a ir o piña pero si lo vas a conocer por ser pequeño muchas gracias tú sabes que primeramente gracias a dios porque estamos aquí hablando y nada estamos red estamos red y a eso vamos 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 con mi morita y háblame de la mina y dónde fue que te criaste me tiene los minas vietnam bueno tú sabes que los minas eso los chamaquitos se crían rula y dando pilas de vueltas y vila de vaina y es un solo ruido pero la mamá de uno cayendo de atrás mira mucho estudiar que hay uno vive mucha experiencia y gracias de todas experiencias por eso uno está aquí que el criarse en ciertos lugares a veces le trae hace un impacto en el ambiente donde tú te querías como es que tú llegas a la música y específicamente creo que fue a los 13 que llegaste más o menos a los 13 años cómo fue esa experiencia como fue que llegaste bueno tú sabes que yo me crié en los minas y ahí lo que se escuchaba yo siendo un niño dime que voy a escuchar juan gravier en ese tiempo te estoy hablando de 2004 2003 por ahí que yo tenía más o menos 10 11 o 12 años yo escuchaba mucho el lápiz el lápiz era él como un dios para la gente de allá para los tigres para los niños como un dios tú me entiendes entonces eso se me fue metiendo en la cabeza eso desde el lápiz del lápiz entonces un amigo mío fue que me introdujo más a la música que él iba a un estudio se llama bueno el estudio del que el que entonces en el estudio del que en ahí fue que él me como que me me cogieron me chamaquito chapacá funda de chamaquita de los 12 13 años en el chapacá funda y yo ahora veo en un estudio todos los días en un estudio suena la pelota estudio pero este estudio sólo lo bueno de ser porque me tumbaste la tercera pregunta que será la pregunta que te iba a decir la importancia del estudio de que rey eso como es como es que te llama a ti estar adentro del tuyo obviamente tenemos el lápiz tenemos a toxicro tenemos a puntos rojos que son gente que obviamente en el barrio nosotros fuentes super normal tranquilo súper importante cuando se viene a la música ray pero estar en el estudio de que fue tu grabate gratis o fue que alguien te invitó si tú supieras yo no grababa yo no grababa yo iba nada más a ver ellos me tenían a mí como patrina ahora se tuve el chamaquito que siempre estaba en el estudio haciendo nada haciéndola bueno en youtube si tú buscan youtube ser pequeño monkey blazo esto yo yo el que me dio una cámara a mí porque el sujeto y monkey bla van a llegar al estudio y el que me dio una cámara yo tenía como en eso ya está mucho más grande como 15 años 14 por ahí él me dio una cámara me dio ahí viene el sujeto y el que es una anécdota te invito la pueden buscar y me da la cámara y cuando yo tengo la cámara yo veo que el sujeto viene llegando el sujeto dice bueno esa cámara y esa cámara para esa cámara y yo me asusté claro la pagué de una vez el que me dice no 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 eso es para mí eso es para mí y prende prende la cámara y porque todo para la cambio de o no pero me dio para pagar de lo para saber sujeto como alterado yo prendí la cámara y cuando prendo la cámara ya se vea lo último cuando estamos aquí riendo si vaina tú me entiendes pero así fue que más o menos influyó ellos me agarraron me dijeron me hecha para acá y me llevaban para el estudio y ahí yo aprendí muchas cosas tú me entiendes de lo que se llama el género ok eso obviamente la pelota es algo muy importante en la república dominicana no en las pero algo muy interesante que me que descubrí de ti era que tú era bailarín y que tú era parte de flow entertainment y habla una búsqueda es una búsqueda avanzada de mi manito hablamos hablamos de lo que pasa yo sé de ese barrio de los minas tú sabes que nosotros los chamaquitos bueno los capitaleños somos un poquito más intrépido que se puede decir que la república dominicana entera siempre queremos tener menos que se aguante una galleta por metido si siempre queremos tener el medio entonces el baile del yer salió aquí no sé en qué año ustedes tienen que saber en qué año fue yo no sé qué año pero yo sé que salió pero fue como 2010 2009 por ahí vela que eso se pegó aquí durísimo entonces allá el yer se pegó igualito que aquí cuidado si más porque ya nosotros éramos frustrados con eso yo vine a caer ahí y yo vine a caer ahí fue porque me llevo yo o sea yo tenía que ir a la pelota un día y tenía una selección que había de la república dominicana y me sacaron de la selección porque yo falté a la selección y fui al baile a un vídeo y yo caí en ese grupo después de eso me dejaron en el grupo de flow en del tema y nada y yo seguía ahí y me pegué en los bailes allá y todo el mundo era loco conmigo yo tenía muchísimos fanáticos tú te atreviste soltar a la pelota soltar la pelota país a un baile en la república dominicana bueno está difícil si es hijo mío esa pela va porque esa pela va el tío mío todavía me lo recuerda yo siempre lo que pasa conmigo mira desde niño a mí siempre me ha gustado el arte todo lo que tenga que ver con el arte tú sabes que el arte se llama dibujar actuación baile música todo lo que tenga que ver con el arte eso siempre me ha gustado eso es mi pasión ok vamos a hablar ahora del 2013 cuando tú te pegas en dominican vines con el vídeo cómo duermen los americanos comparado con cómo duerme los latinos yo no le dije nada de eso a él por si acaso bárbaro no sé ya son tiempos 2003 2012 por ahí ese vídeo si tú supieras que ese vídeo salió así como tan espontáneo porque yo estaba en mi casa cotada un día y veo yo un vídeo de jay ramírez jay ramírez que es mío jay ramírez en facebook pasando yo estaba aburrido de la vida porque yo lo que estoy pasando pila de trabajo y pila de vaina y voy a ese vídeo de jay ramírez y digo yo mierda coño pero eso es fácil de hacer yo voy a hacer uno y se lo voy a mandar el tipo tú sabes yo siempre soy muy creativo yo siempre soy muy creativo para cosas y digo yo déjame hacer un vídeo como duermen los dominicanos porque como nosotros dormimos mal bueno yo estaba tirado en la cama cuando es y por eso me llegó esa idea y se sabía de va a ser de la nada y se lo mandé al tipo y el tipo el vídeo cogió mucho se fue viral el tipo al otro día me tiró por 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 facebook me dijo tú quieres ser administrado en la página y yo como que si yo quiero y ahí yo empecé a subir mi vídeo y ahora que me subía mi vídeo yo y la vaina ya tú sabes porque corrió sólo eso fue así lo que eso fue algo fluido yo creo que lo importante eso también que le abren la puerta a gente que quizá otra persona no se la abre con la porque porque dime porque es un vídeo se fue viral quiere decir que yo quizá ahora te voy a dar acceso a una página que quizá yo tome tiempo de crear tú me entiendes y gente que a veces toman ese riesgo porque es un riesgo de data tira oportunidades me dicen tú tienes un talento vamos 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 a desarrollarlo bueno algo que tú no sabes de que eso si no lo pudiste buscar porque eso es algo personal que yo es que no es nunca tú lo vas allá por ahí pero vamos allá que ahora lo vas allá aquí a jay jay dominica mani que en paz de cáncer que fue el que se murió de que más nitin 93 no jay jay y mani bueno a ellos ellos me tiraron un mensaje en la página con vídeo de ellos me mandaban hoy día 10 vídeos y otros tigres me tienen pero que en bacanería yo sólo subía los vídeos y llegó un momento que a ellos lo pusieron de administrador también o sea que yo fui uno de los primeros que les subió vídeo a ellos y después lo pusieron de administrador a ellos y yo empezaron a coger su vaina en ese mismo año tú también suelta un mystic en youtube sólo de mixtape como te llega esa idea de soltar ese mixtape y cómo te sentiste con lo que desarrollaste ahí tú sabes que sólo de mixtape tiene algo como muy muy yo en ese tiempo cuando cuando eso pasó yo me sentía muy solo porque yo estaba solo aquí yo no tenía nadie ni mi papá ni no yo no tenía familia era yo vivía en un cuartico y flor de migrante y flor de migrante ya ya porque así tratando de vivir el sueño americano de migrante aquí solo de 18 años un chomaquito yo vivía mi cama estaba ahí y dijo que aquí el baño estaba abajo y solo yo siempre me sentía solo soy yo por eso por más que yo me juntara que me juntaba con gente como quiera me sentía solo porque no estaba lo primordial que la familia 10 y por eso yo le puse a ese álbum solo de mister por eso me llegó a la mente eso pero yo lo que hay en ese álbum se llamaba solo de mister pero no era romántico y lo que habían era como tres dembow y un rajador tú me entiendes así porque quería quería fluir un poquito más el género de dembow pero que el género de dembow nunca me ha como atraído pero tú me entiendes he tratado he tratado y ahí traté en ese álbum no se dio entonces solté son bandas esta pregunta te iba a ser un poquito más tarde pero te la voy a hacer ahora como tú te sientes del a como artista a ver a veces tener que ponerte en géneros que quizá no te llame la atención pero son lo que están sonando pero hay géneros el que a ti te gusta hacer pero no están sonando por ejemplo el dembow que todo el mundo quiere el dembow y el rap que mucha gente muy poca gente lo aprecia por lo que yo soy yo soy rapero hasta la muerte manita rapero hasta la muerte yo lo que sé de rap yo soy demasiado duro escribiendo humildemente tú me entiendes escribiendo yo me siento escribir porque yo no soy ningún loco diga que se va a sentar y que habla incoherencia no yo me siento escribir tú me entiendes cuando yo me siento escribir lo que hay quizá yo pueda decir un disparate sabe que se le escapa a uno pero uno siempre lo descubre antes de la vaina sí pero el dembow yo me lo disfruto el dembow yo me lo disfruto demasiado tú me entiendes haciéndolo yo me lo disfruto más que el rap pero la pasión mira tú me entiendes cuando tú te enamorado de una mujer que no puede ser la mujer más feo del mundo pero tú te enamorado de ella yo siento eso ahí en el corazón cuando yo lo hago pero el dembow yo me lo disfruto el dembow yo lo hago en cura ajá ni escribo yo lo que digo lo que hay ahí lo que me salga ahí tú me entiendes y por eso es que te digo que yo soy rapero pero me disfruto el dembow claro ahora háblame de la transición de de comedia a artista y si hay un beneficio una dificultad y si se han cerrado puertas porque tú has hecho esa transición no tú sabes que la puerta siempre se van a cerrar porque la puerta nunca van a estar abiertas para ti hasta que tú no la abra tú o la rompa tú siempre van a estar cerrada para ti no entiendo tú tienes el proyecto ahora pero yo te digo a ti que no hay mucha gente que están contentos con esto que tú estás haciendo quizás está bien tú me enfoque pero tú lo vas a romper y tú eres va a ser primero entonces después llevan a venir donde te llaman ver de eso lo que yo te quiero decir mucha gente te van a cerrar puertas pero tú tienes que meter mano no puedes dejarte llevar de la gente por ahora tú crees que hay muchos artistas que están tratando de hacer esa transición de comediante a artista y no le está funcionando porque no le está funcionando y porque se van a quedar donde están tú sabes lo que pasa negro yo estaba mal cuando yo hice la cuando yo quise hacer la transición de comediante a artista bueno yo siempre sigo artista porque la gente yo le daba música bueno lo que son fanáticos míos saben que yo siempre le hago música ellos no me pueden decir yo siempre soy artista y comediante al mismo tiempo lo que pasa que yo solté un tiempo la música porque la comedia me estaba ayudando más pero como te digo y ahora hablando de la transición como se le hace difícil alguno como te seguía diciendo que esa transición fue muy dura para mí en verdad porque yo tuve que borrar todos los vídeos si tú te da cuenta mientras tanto entre no si yo yo fui yo fui porque yo lo hice porque si yo dejaba los vídeos ahí la gente iba a seguir esperando vídeos de chistes soy yo deje que me siquiera me dejan de seguir gente todos los días pero me sí prometan se ahora me están siguiendo más gente pero me siguen por mi música entonces yo prefiero quedarme con 10 mil seguidores que sigan mi música o 5 mil seguidores a mí no me importa que me den de seguir todo esto ahora que la pregunta tú no volvería a hacer vídeo no está difícil eso lamentablemente ya no hay mucha gente que están haciendo eso aunque que se te ok yo te lo voy a poner un poquito más difícil que se te ofrezca una oportunidad en una película sabe como película nada más y eso te iba a decir nada más si una película tú mando me la pregunta es una película que una película yo lo hago una película oye no like pero porque porque como te digo bueno te voy a decir algo cuando yo estaba niño la mamá mía es una mujer mediarreta verdad cuando yo iba para la universidad yo quería estudiar teatro usar lo que ya me dijo a mí el teatro no deja cuarto y yo tuve que con arquitectura y la arquitectura no me tú a la otra vez se viene para acá y solté todo para allá entiende y tú sabes algo que dio tan grande en el 2013 yo me pegué aquí actuando su foto bando por bien lo van a lo que yo hacía era actuando y cuando se viene a eso específicamente yo creo que los padres de nosotros tratan de protegernos pero al mismo tiempo no están tirando encima sus inquietudes y su y la cosa que ellos les tienen miedo ya lo estoy mediendo porque ellos no quieren que tú quizás pases por una lucha que ellos pasaron tú me entiendes porque imagínate muy sin pelotas porque pero te lo más común para el dominicano ese papá que estamos jugando pelotas que le van a firmar y después se jodió el brazo entonces el hijo de quiere ser pelotero pero él comienza a pensar de tan depresivo que él estaba después que no lo firmaron y dice no 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 tú no vas a jugar pelotas porque en eso no da tú me está entendiendo que a veces como padres queremos protegerlo pero al mismo tiempo le estamos quitando esa hambre de tener un sueño porque los papás de uno como te digo mi mamá una mujer que quiso ser abogada y no pudo tú me entiendes y lo que se quedó fue criándome a mí como que dice entonces ellos ellos tienen eso en la mente lo que ellos no por ejemplo yo lo que piensan en aunque flanito estudió en la universidad y mira cómo está pero que él porque ella le pasó eso eso no me tiene que pasar a mí no que creen mí oye me yo soy yo soy un puro ejemplo de ir a la universidad no funciona loco y yo siempre soy el que tiene más fe en mi casa manito oye me yo fui a la universidad me gradué con literatura en español especializaciones matemáticas y psicología y no estoy usando nada pero es así mira yo soy el que tiene más fe en mi casa yo siempre decía que yo venía por eeuu yo voy para eeuu mami yo me voy para eeuu yo soñaba con eeuu entiende yo se lo decía con fe me le paraba a dios toda la noche le devoraba mira digo yo lo que quiero irme de aquí yo quiero poner mi mamá bacana y se me dio a mí fue el único que se me dio se me dio por vida de la pelota pero se me dio de que se te dice lo que importa ahora vamos a hablar de te digo que tú tienes ahora los 90s no es la que tiene un hip hop como underground y hidalguito necesitar recortar el chupac para el vídeo háblame de esta canción esa canción esa canción fluyó como tenía que fluir ese poloche que yo tengo en el vídeo que como un poloche debutan con yo estaba en walmart y lo vi yo dije ese poloche yo lo voy a comprar y lo tiró por ahí como por dos meses lo tiró por ahí y un día yo estoy viendo que fui a no a walmart fui a tal y vi un cd de tupac y lo compré para tenerlo en el carro y tú sabes que a veces uno no quiere escuchar música de otra vaina y yo dije pa estoy oyendo la música y digo coño pero hay un género que siempre me ha gustado que se llama boom bap que eso eso fueron los 90 que sonó aquí bomba y la siempre eso siempre me ha gustado ese estilo así como y era así como guero y yo dije coño puse boom bap en youtube instrumental y escucho un instrumental muchacho y tú sabes de lapicero hizo así de lapicero hizo así llegó así cuando empecé a escribir ahí manito no me pare eso fue mira no termine hoy yo termine ese tema y yo yo dije quién fue que escribió de todo no lo escribí yo todo lo escribí yo 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 me yo me olvidé de todo loco de todo de todo manito y así fluyó eso ahora en ese tema tú tiene una línea en el cual dices habla sobre el violar el toque de queda que te va a viral que si tú has un dembow está pegado por el próximo mes viola el toque de queda y serás una influencia tiras viral mucha entrevista y mucha controversia tiene un dembow con lo que pasó y serás tendencia pero en dos meses nadie recordará tu existencia aunque ahora vamos a hablar de esa línea específicamente porque es exactamente a la que yo quiero hablar hay una pequeña para los influencers hay una pequeña para ti mismo o que lo que tú sabes para quién yo hice esa línea no para los dembow cero para lo que ya están tú me entiendes que ya están como te digo establecidos a si establecido establecido que se yo eso mismo no para ellos sino para la gente que vienen de que di que di que 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 hicieron un vídeo y dijeron lambón y el vídeo se hizo viral el de lambón y de pibes en asuntembow y que se llama lambón y el disco se metió aunque se desaparece ahora pero yo te hice la pregunta a ti mismo porque yo sé que tú tuviste una situación está grabando un vídeo y vino un amé y te quitó la juca o un policía sí 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 qué fue lo que pasó cómo fue que la me llegó qué pasó ahí no lo que pasa que yo estaba o sea yo lo que dije fue la gente loco para que te preste atención si tú estás muy serio la gente no te apreta atención de nada mente la gente no te apreta atención tu pollo te pueden decir que tú eres oye tú sabes la gente que me tiraron cuando yo tiene los 90 loco tú eres duro yo me hubiera ido en esa línea y yo estuviera rompiendo lo mismo pero no lo van a apoyar hoy en una vez y no lo vamos a escuchar más tú me entiendes entonces yo llegué a santo domingo me fui con la vaina de nueva york está frío llegué un día llegué y dije coño pero yo estoy en santo domingo y me acordé del cherry todos esos tígeres que hacen pilas locas y yo me voy a tirar una cerveza allá abajo que yo estoy en mi país yo lo puedo hacer aquí yo no lo puedo hacer claro para eso y me tiró una cerveza que lo que hay nueva york está frío a la gente le gustó esa vaina tú me entiendes si yo hubiera hecho algo serio no le hacen caso pero como me tiré la cerveza y nueva york está frío me burlé de ellos estaban aquí ya hicimos entonces dije mierda pero todo agarré de iphone lo seguí haciendo le sigue haciendo para el vídeo más cuando yo vi que los vídeos se estaban haciendo virales yo dije no espérate hay que bregar le voy a hacer un tema le voy a hacer un dembow no le voy a hacer un dembow y ese dembow loco yo lo grabé fue dura como siete días para grabar ese dembow porque iba a montar una parte después se hablamos ahora porque yo no fluyo loco para yo fui un dembow yo tengo que estar con el chima del chima es como quien dice que me está apadrinando cada día y mira este pequeño vamos a hacer esto y yo ahí fluyo pero di que yo digas un dembow yo tengo un estudio en mi casa y cuánto de un voto escuchado ni uno el enruta y fue porque el chima me involucró ven que si yo que yo mismo lo produjo y dice todo ahora háblame de eso mismo hay tú compone produce canta pita cómo llegas tú a saber hacer todo esto yo como te dije yo siempre he hecho maldito yo tenía una computadora que era así era que que corría duraba tres días para abrir el frutilú y una vaina y yo grababa un microfonito computadora lo que yo he pasado por todo eso entonces yo siempre he tenido ya la capacidad de saber que al instrumentar se le pone una base una melodía y un bajo murió es así base melodía y bajo que me diga alguien que no que no es así una mezclita y ahí está el instrumental ya eso es todo me entiendes si tú sabes combinar y tú tiene la actividad también porque si tú eres un loco tú lo que vas un disparate va a poner un bajo en otro tono y la melodía en otro tono y la vaina no te va combinar y tú lo que estás haciendo una loquera pero si tú sabes y eres creativo y si yo no sé algo ahí está youtube para lo que no saben algo porque en youtube en youtube tiene la respuesta para todo en youtube dentro de youtube que ahí te va a aparecer tú me entiendes entonces yo no me dejo morir de nadie loco yo no que si yo que que vamos por un estudio cuánto el coro no que cobra dedique por una hora 150 hablamos ahora yo tengo metido en mi casa compré mi estudio pagué dos mil fútbol yo grabo mi voz en mi casa si yo tengo que hacer algo no tengo que ir donde nadie y pila de gente mantira o que los que darle para acabar permitido normal pero que todo el mundo por conveniencia tú sabes que nadie en negocios unidos negocios nadie hace nada de gratis y todo el mundo lo sabe si o no si hay algún beneficio yo creo que siempre el negocio de negocio aquí por lo más amiguito que seamos por lo más pagano que seamos hay un beneficio en cualquier lado aunque aunque no sea un beneficio monetario hay un cierto beneficio cuando se hace la cosa pero para acabar aquí tú eres rapero soy yo necesito que tú me dé el top five rapero de la república dominicana el 5 para arriba o desde el uno para abajo dame del 5 para arriba el 5 para arriba si el 5 para arriba tengo lugar para arriba y ten cuidado y ten cuidado quien te deja afuera no esperate que yo te voy a decir porque que no puedo no puedo mencionar no puedo poner un huevo ahí pero puede ser que esté muerto sí claro que sí casi pero puede ser que te muerto no no porque cáncer verano dominicano estamos hablando de los santos no porque que el caso pero si no podemos ok como se llama el de que siempre hacía con el foto cirujano ahora de 5 te lo voy a poner ahí porque el tipo es duro pero usa camisa decano te lo voy a poner ok 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 en 5 lo pusiste lo puse en 5 ok es que decano es muy duro loco decano es duro yo te lo podría poner yo te lo voy a poner ahí si ese es el 5 los próximos cuatro tienen que estar durísimo pero no yo te lo puedo poner en seguro yo te lo puedo poner en 2 a decano pero como te digo si te lo pongo en 2 es que la historia también tenemos que hablar de historia no podemos hablar de que tú me está hablando de letra auditoria rapero lo que tú consideres un rapero ok que rap a nivel de letra que sea duro ok la importancia que tú tienes cuando tú un rapero cuál es la importancia que tú tienes ok es lo que yo es lo que vamos ahora sí te voy a decir 5 el fotel ok el fotel de doblar la esquina el fotel 4 ok para ayudarte ok ayudando ahí tal 3 vaquero ok 2 de cano y tú sabes quién es el primero no dice que tú vas y el lápiz yo estoy de acuerdo que tú voy a decir la semana ok ok ahora te estoy hablando a nivel de letra pero duro porque si tú sabes que monguevlar a duro porque yo yo soy admirador de monguevlar hasta la muerte pero tú sabes que monguevlar en letra no era muy duro no se curaba con la con el rapeo de claro que sí y cirujano era duro pero tú sabes tenía su vainita su yo reemplazo y fotel es mío yo reemplazó a cirujano con el fotel ya mi gente a una vez más bienvenido a los coro tv tuve el placer aquí de tener con nosotros pequeños es pequeño ese pequeño es lo minero te doy gracias a ti hermanito por la oportunidad y tú sabes que estamos activos estamos subiendo el género de nueva york y la gente sabe que lo estamos subiendo es obligado obligado y el que no quiera que se vaya pasando domingo y se mude porque en nueva york oye que lo que ese pequeño es lo minero tú lo sabes you are now blogging aquí estamos con el negro en la casa